Música Que por los méritos de nuestros santos Fugencio y Florentina el Señor te conceda la salud y la paz Vamos a tratar de reunir en pocos minutos la tradición, la documentación, las leyendas que existen en torno a dos grandes desconocidas las reliquias de San Fugencio y Santa Florentina gente que va a ser decisiva en el transcurso de la historia no solo de Berzocana o de la diócesis de Plasencia sino en la historia de España y por supuesto en la historia universal San Fugencio y Santa Florentina forman parte de una de las familias más importantes en la historia de España son los conocidos como cuatro hermanos santos su padre, Severiano, era hijo del duque de Cartagena de la nobleza hispanorromana de toda la vida la madre, Teodosia, descendiente de los antiguos clanes visigodos ambos funden entre sí toda esa tradición milionaria que viene ocurriendo en la península desde hace siglos y ellos van a tener cinco hijos cuatro de los cuales van a ser considerados como santos por la iglesia católica San Leandro era el mayor de todos doctor de la iglesia y no solo era una personalidad en el mundo religioso sino también fue un gran actor político decisivo en toda esa transición de la España visigoda del arianismo al catolicismo y de la digregación a la primera unidad peninsular Santa Florentina va a ser la primera monja que existe en España madre abadesa fundó muchos conventos y bajo su báculo tuvo casi mil monjas a su cargo San Fulgencio fue obispo de Écija y fue también una gran personalidad de su momento por algunos de los escritos que nos ha dejado y el más pequeño de todos aunque el más grande sin duda por la obra que tuvo fue San Isidoro autor de las etimologías y de los grandes tratados religiosos del momento un poco impulsor de los grandes concilios de la iglesia católica del siglo VI toda esta familia tiene que huir en el año 555 con algunos de los niños muy pequeños hacia Sevilla por la invasión que hubo del imperio bizantino de la ciudad de Cartagena que era donde ellos vivían son tiempos muy convulsos en la historia de España de cambios muy repentinos y muy rápidos el príncipe se va a independizar de su padre Elmergildo se va a independizar de su padre Elmergildo por cuestión de fe Elmergildo abraza la fe católica y eso a su padre no le gusta absolutamente nada e inicia una persecución grande que acaba con la vida de su propio hijo al que le corta la cabeza declarando la fe católica como prosquita de todos sus reinos incluso desterró de Sevilla a todos los católicos que allí hubiera ese fue uno de los exilios que tuvo la familia otro más que tiene la familia de nuestros santos pero el rey Leobigildo poco después prácticamente ya en su muerte va a tener un acto de reflexión y va a llamar a su hijo Recadredo con la misión de convertir al reino a la fe católica y establezca la unidad religiosa la unidad territorial Leandro y Fulgencio van a combinar al nuevo rey Recaredo para que convoque un concilio donde se aclare la divinidad de Cristo que había sido puesta en duda por los arrianos así se produce a mediados del siglo VI un gran concilio en Toledo en el que el rey jura la religión católica destierra las doctrinas de Arrio para siempre de los reinos visigodos y abraza la fe católica con total entusiasmo es la gran victoria de los cuatro hermanos santos estos cuatro hermanos van a ser enterrados a su muerte en la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla en un lugar presidido por una imagen de la Virgen María pero en el año 711 llega la invasión musulmana y con ello otro nuevo proceso de cambios va a ser irremediable en toda la península muchos de los cuerpos de santos son trasladados por miedo a que sus restos fueran profanados hay muchas teorías muchas historias que nos cuentan muchas de estas traslaciones como ocurren en el caso de San Fulgencio y Santa Florentina las referencias que tenemos más directas son las de la traslación de su hermano Isidoro a León allí vemos más o menos cómo ocurren estas cosas y lo que nosotros pensamos es que el arcón de alabastro donde estos huesos son trasladados llega por la vía de la Plata hasta Mérida y allí empiezan a ver un poco las discusiones sobre el destino final que van a tener no sabemos por qué motivo estas reliquias van a acabar aquí en las montañas de las Villuercas en el pueblo de Berzocana muy cerca de la población enterradas en un gran sarcófago de mármol de alabastro al lado de lo que conocemos hoy como el olivo de los santos allí van a permanecer escondidas varios siglos según las hipótesis que manejemos hasta que un 26 de octubre del año 1223 un berzo caniego arando para la cementera dio con la reja de su arado en algo que parecía muy duro desenterró un poco el asunto y descubrió un sarcófago de mármol de alabastro rápidamente bajó al pueblo según la tradición y varias autoridades subieron a verificar lo que allí habían encontrado retiraron la tapa del sarcófago y allí dentro había dos cráneos completos huesos largos de los brazos y de los pies así como multitud de restos de huesos de otras partes del cuerpo había también un peine y un velo además de algunos restos que identificaban como semillas o tierras todo este ajuar es trasladado inmediatamente a la iglesia del pueblo y allí se coloca detrás del altar con el sarcófago venían también unos papeles unos pergaminos antiguos que nos hablaban de que los restos que allí se encontraban pertenecían a San Fulgencio y Santa Florentina en manos de San Isidoro y San Leandro obispos de Écijas Madre Abadesa de multitud de conventos y que habían llegado hasta allí huyendo de la dominación árabe en algún momento de esta historia estos huesos van a permanecer también dándoles un culto bastante limitado en la iglesia de Berzocana varios cientos de años hasta que el rey Alfonso XI en 1330 ordena que se sumen de alguna manera ordena que se dé publicidad al hecho de la existencia de esas reliquias hacía poco habían aparecido la Virgen de Guadalupe muy cerca y las dos poblaciones se convierten en receptoras de multitud de peregrinos que vienen a encontrar la sabiduría la protección el amparo de las reliquias o de la Virgen de Guadalupe va a ser precisamente con Guadalupe con los que tengamos las primeras disputas por las custodias de estas reliquias en el libro de los milagros de los santos del siglo XVI se cuenta como los los frayos de Guadalupe quisieran que querían llevarse estas reliquias al monasterio lo intentaron varias veces pero como dice el libro se les hacía de noche en pleno día y las reliquias de nuevo volvían a la iglesia de Berzocana sin duda hubo una oposición fuerte y muy seria de toda la población en defensa de sus reliquias pero los litigios más importantes los vamos a tener con la ciudad de Cartagena varios siglos después los de Cartagena se enteran que en un pequeño pueblo de Extremadura está la reliquia de San Fugenio y Santa Florentina mandan una delegación que venga para comprobar el estado de las mismas y se dan cuenta de que están en una iglesia muy pequeña muy modesta y que se le da un culto bastante reducido entonces inician un pleito por esa custodia que va a los tribunales que llega a las más altas instancias del estado y que finalmente resuelve Felipe II ordenando que las reliquias se queden para siempre en Berzocana que se manden dos huesos a la catedral de Murcia y otros dos huesos al monasterio de San Lorenzo del Escorial y allí así se estancaría el litigio para siempre se inicia así la gran reforma del siglo XVI en la iglesia para dar ese culto debido que requerían los murcianos para sus santos con lo que se construye una de las obras más importantes en la arquitectura religiosa de toda Extremadura la iglesia de San Juan Bautista de Berzocana es una de esas joyitas que sin duda merece la pena ver por todo lo que allí se desenvuelve los berzocanigos no contentos con esta gran obra aportan de sus propios saberes una nueva capilla una nueva casa para las reliquias de estos santos y así en 1610 inauguran lo que conocemos como la capilla de los santos otra virguería arquitectónica ya de principios del siglo XVII donde van a situar el arcón el sarcófago y todas las reliquias que allí que se encontraron de nuestros santos todos estos litigios van a provocar que las personalidades del momento presten su atención a estos santos así a la llegada de las reliquias a Murcia el obispo declara como patrón a San Fulgencio de la diócesis cartagenera también en Plasencia ocurre un efecto parecido aunque 200 años después tenemos que esperar a principios del siglo XIX para que San Fulgencio sea nombrado como patrón de la diócesis de Plasencia poco después ya recientemente se inaugura lo que es la primera catedral del mundo dedicada a Santa Frantina que está en Argentina y en 2010 cumpliendo el 400 aniversario de esa traslación el Papa Benedicto XVI concedió el primer año jubilar Santus Fulgencius Florentina un reconocimiento a la labor de estos santos a la labor del pueblo Berzocarniego en su defensa y a la labor del obispado Tanto la apertura como todo el año jubilar y la clausura fueron momentos excepcionales en la historia de Berzocana acudieron multitud de gente a la llamada de estos santos gente venida de todas partes de España y algunos incluso de fuera porque los Berzocanígos tenemos claro que nuestros santos son también los santos de miles de personas en Cartagena en Murcia en Alicante en Madrid en Argentina en Cuba y por supuesto en toda la diócesis de Plasencia en el 2023 se abrirán de nuevo las puertas del cielo en Berzocana con la inauguración de un nuevo año jubilar que conmemora el 800 aniversario del descubrimiento de estos restos una nueva oportunidad para acercarnos a conocer nuestros santos para acercarnos a conocer la cultura de Berzocana y la naturaleza del Geoparque Villuercas y Borejara de Berzocana de Berzocana